Raimundo Cruz, entrevista a... Hola, quiero agradecer al senador Alejandro Tello Cristierna, él es senador de la República por el Partido Tricolor, senador por el Estado de Zacatecas, y pues déjeme saludarlo, es de lo que nos ha tomado la llamada, 52 ciudades del país enlazadas en este momento, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y esta entrevista la vamos a poder ver más tarde o noche, el fin de semana, en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el dos con número punto com punto mx, le digo, pues en el país y en el mundo entero. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo desde el hermoso Zacatecas, hoy hermoso y lluvioso Zacatecas. Pues hermoso, lluvioso, y además ponderado en el mundo entero, la visita de los reyes, vaya, si no se conocían Zacatecas en algún lugar del mundo, con la visita de los reyes, creo que todo el mundo ya sabe dónde están. Sí, efectivamente Raimundo, ser zacatecano es un gran honor, y ayer bueno, tuvimos la visita precisamente de los reyes de España, un gran suceso, un gran evento para Zacatecas, nos acompañaron junto con el señor presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, José Antonio Mil, de Relaciones Exteriores, don Rafael Tovario de Teresa, del Conaculta, y bueno, realmente fue una gira rápida, sí, pero importante, busó, visitó el Museo de Arte Villarreal de Guadalupe, un lugar, vaya, inmejorable, una belleza, después fue al coloquio de Camino Real Tierra Adentro, que había sido organizado por el INAH, en donde, bueno, se está viendo cómo conservar la ruta del Camino Real, y finalmente preservarlo, lograr tener la cercanía en el acervo cultural, arquitectónico, gastronómico, vaya, la relación bilateral España-México. La verdad es que hay que decirlo, Zacatecas, en los cuernos de la luna, en este momento, hace algunos años, yo recuerdo, es más, cuando empezaba el gobernador a actuar, yo recuerdo que tenía que ir de Aguascalientes a Zacatecas, bueno, los mismos de esta entidad me dijeron, Raimundo, no lo hagas por carretera, yo tenía que ir de México a Zacatecas, pero no había vuelo, me parece solamente a Aguascalientes, me dijeron, no lo hagas por carretera, mejor vente más tarde o vente al siguiente día y vente directo a México-Zacatecas. De ese tamaño estaban las cosas, Zacatecas, cuando el gobernador actual tomaba las riendas del Estado, y hoy las cosas son afortunadamente muy distintas, tanto que el presidente y el gobernador Miguel Alonso son anfitriones de los reyes de España, nada más y nada menos. Efectivamente, Raimundo, vaya, cuando el señor gobernador, el licenciado Miguel Alonso, tomó posición, tenía una gran disyuntiva, ¿dónde canalizar la obra, los recursos, los programas? Él definitivamente optó, en primer término, por la seguridad, te lo digo con el conocimiento de causa, tuve la fortuna de acompañarlo al principio de su sexenio como su secretario de finanzas, y le invirtió en dos zonas militares, una que está en Fresnillo, otra en Jalpa, en unidades regionales de seguridad. Vaya, puedes tener todo, puedes tener empleo, puedes tener drenaje en tu colonia, alumbrado, pero si la seguridad te lo roba, pierdes todo, y la gente quería seguridad. Hoy, también, no podemos decir que estamos totalmente exentos de la delincuencia, pero estamos viviendo totalmente otros Zacatecas, el Zacatecas que conocíamos, uno de los lugares más seguros del país. Bueno, y para muestra, un botón anterior, tienen equipo de fútbol de segunda división, muy cerquita de poder ascender a primera, lo que era la UDG, lo compran los zacatecanos, y tienen fútbol ya de primer nivel, porque hay jugadores que han estado en la primera división, vaya, Cuauhtémoc Blanco anduvo jugando por ahí en algunos partidos, pero estaba en segunda división, nada más y nada menos. Efectivamente, tenemos ya deporte profesional a ese nivel, y tenemos también cosas que hacen a Zacatecas atractivo ante el mundo, por ejemplo, el gas natural. El gas natural ya cuenta Zacatecas con él, el gobernador ha invertido en parques industriales, vaya, se está generando toda la infraestructura para hacer de Zacatecas un polo de desarrollo, nuestra ubicación en el centro del país nos da una condición privilegiada, y bueno, queremos ver un Zacatecas pujante, así como nuestros vecinos de Aguascalientes, de San Luis, de Jalisco, bueno, creo que el momento de Zacatecas está llegando. Senador, ¿qué mensaje le quiere dar usted a los mexicanos que hoy todo mundo ubica a Zacatecas por culpa del presidente, por culpa del gobernador y de los reyes de España? No, hombre, antes que nada, agradecer todas las condicionaciones que tiene para nuestro estado, invitarlos. Yo conozco mucha gente, y les digo de dónde soy, de Zacatecas, y muchos no la conocen. Realmente vale la pena, hay las condiciones de todo, de visitarnos, de invertir, vaya, de venir en el ámbito familiar, turístico, es muy popular Zacatecas en el tema de bodas, vienen, hay lugares preciosos como el Hotel Quinta Real, el Mesón de Jovito, vaya, no se van a arrepentir, un lugar excepcional. Y para completar, el único hotel que está en una plaza de toros, y en la única, como le dicen antro, los chavos, el único antro que está subterráneo, está en una mina, una mina real, nada más para que se den un quemón. Saladero, se comunica en próximamente, si lo tiene a bien. Hombre, muchísimas gracias, se los aprecio mucho.